Amigos televidentes, desde Expo Inmobiliaria a COVID, que arrancó siendo todo un éxito, nos encontramos en esta ocasión en el stand de nuestros amigos del Grupo Lefebvre, que este año nos traen tres super proyectos, Claudia, que el público debe conocer. Así es, Jorge. Tenemos nuestro proyecto Bosque Dorado, ubicado en La Chorrera. Tenemos nuestro proyecto Brisas de Coronado en Coronado, con apartamentos de dos y tres recámaras. Y nuestro proyecto estrella, que es Lefebvre 75, que está construido sobre una plaza comercial, donde también tenemos locales disponibles. Nuestros apartamentos son de dos y tres recámaras. Nuestro edificio cuenta con una espaciosa área social, con una piscina, Jorge, que tiene un ascensor para discapacitados. Es el único proyecto en Panamá que lo tiene. Bueno, y Claudia, la gente que quiere conocer personalmente estos grandes proyectos, ¿dónde los pueden localizar? Sí, nos pueden localizar a través de nuestras redes como Grupo Lefebvre, a través de nuestra línea telefónica 390-8333, o a través de nuestra página web www.grupolefebvre.com. Muchas gracias, Claudia. Continuamos con más desde Expo Inmobiliaria COVID-2018.